Tres días hace un ataque en nuestro vecindario ¿En serio? Ah, Proya, Proya Tópliceña Desesperado pasé un papelón De hecho una chica me seguía Me conocía, sabía quién era Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo Nos encontramos en el norte de Polonia En Dansk Una ciudad portuaria en la que converge el río Vistula El río más importante de Polonia Con el mar Báltico Me encuentro caminando en estos momentos Por la calle de Luga Que es una de las calles principales de su centro histórico Y tiene una arquitectura que es hermosa Y ustedes probablemente se pregunten ¿Cuántos años tienen estos edificios? Quizás tengan 100, 200, 300, 500, 1000 años Bueno, la respuesta los sorprenderá Para eso les voy a contar un poco la historia de esta ciudad Su fundación específica tiene un poquito más de 1000 años Se fundó en el año 997 Y si bien hoy en día es parte de Polonia Le perteneció a diferentes países y confluencias de estados-nación Que han sucedido en esta zona a lo largo de los últimos mil años Desde el estado prusiano, el estado alemán, el estado polaco-lituano, etcétera, etcétera Y además por el hecho de ser una ciudad portuaria muy importante Tuvo la influencia de diferentes naciones Si vemos la arquitectura de estos edificios de acá Parece como si estuviéramos en Amsterdam Por lo tanto hubo una gran influencia holandesa También podríamos ver algunos edificios con arquitectura inglesa Escocesa, por supuesto alemana Y todo un conjunto de construcciones que se fueron constituyendo Para conformar la identidad arquitectónica de esta ciudad Pero, pero, pero La primera ciudad que invade Alemania el 1 de septiembre de 1939 Y que le da comienzo a la segunda guerra mundial Es nada más ni nada menos que Dansk Y de hecho, acá ya había una población mayoritariamente germánica Mayoritariamente alemana Y al punto tal que el primer campo de concentración Que comienza a funcionar en Polonia Fue el de Stutthof Que se encuentra a unos 50 kilómetros de donde estamos ahora Y aprovechando la estructura portuaria Una vez que invaden los alemanes Empiezan a funcionar acá Uno de los principales astilleros De los buques de guerra alemanes Y es así que en marzo de 1945 Concluyendo la guerra En una batalla tremenda Dansk queda destrozada Tengamos en cuenta de que Grandes jerarcas nazis Se encontraban viviendo en este lugar Y que incluso era uno de los principales centros de operaciones Y ustedes me van a preguntar Topo, ¿Cómo puede ser que la ciudad fue destruida Arrasada en más de un 90% Y que hoy en día podamos ver estos edificios que parecen centenarios? Bueno, así como hicieron con otras ciudades Como por ejemplo Varsovia El centro histórico fue reconstruido Tomando en cuenta los planos originales Tomando en cuenta fotografías Tratando de hacer una reconstrucción Lo más videdigna posible Y algo que me sorprende muchísimo Es que tardaron tan solo 20 años En reconstruir la ciudad Tal como la vemos al día de hoy Piensen que esto era ruina Ruina sobre ruina Y algo que me sorprende Y que muy pocas personas cuentan Es el método que utilizaron para reconstruir Y financiar toda esta construcción En la posguerra Donde si bien hubo financiamiento Por parte del Estado de la República Popular Polaca E incluso también hubo financiamiento De la propia Unión Soviética También lo que hubo Fue un financiamiento De los propios ciudadanos de esta ciudad Que aportaban el 5% de su sueldo Para la reconstrucción de Dansk Y a la vez Esto se construyó Con propios danieses No sé si está bien dicho el gentilicio Que conformaron una cooperativa de construcción Para que ellos mismos Sean los reconstructores De su propia urbe Incluso si llegan a ver En muchas de las fachadas De los edificios Está la fecha de su construcción Por ejemplo Desde la ventana de mi habitación Se ve en uno que dice 1953 Es decir Todos estos edificios de acá No superan los 80 años Y esta calle de acá Que se llama Mariaca Es la única que mantiene La construcción más original De las calles de Dansk ¿Por qué? Porque mantienen sus pórticos Estas terrazas que tenemos acá Como las casas Se encuentran en una zona Bastante fría Y por lo tanto Nieva en el invierno Bastante fuerte Los techos Tienen que ser sí o sí A los aguas No pueden tener azotea Tampoco las viviendas En su arquitectura Tienen balcones Y por lo tanto El punto de reunión Y de relajo Después de las actividades diarias Es estas terracitas Que tienen en las puertas El tema es que Cuando reconstruyeron la ciudad Las otras calles Debido a que ya Se había implementado El uso del automóvil Tenían que ser Bastante más anchas De Como pueden ver Eran originalmente Donde solo pasaban Carros tirados a caballo O caballos Simplemente sin carro Pero cuando reconstruyeron La ciudad En todas las calles Del centro histórico De Dansk No incluyeron Todas estas terrazas Para que precisamente Pudiesen pasar los autos Pero en esta de acá Dejaron las terrazas Tradicionales Para que podamos ver Como eran las viviendas En el aspecto Más original posible Ah, Proya, Proya Me acababan de pedir Ahí que les saque una foto Tenían un celular Un iPhone Último modelo Y mi alma argentina Pensaba Che Me la podría llevar Pero no Algo que muestra mucho La seguridad que hay en Polonia Es que Este negocio Por ejemplo Tiene todo lo que venden En la puerta Que podría estar exhibido Desbajo de esta vitrina Pero también Está exhibido Por encima de ella Podría suceder Que cualquier persona pase Agarre cualquiera De estos objetos Y se los lleve a su casa Imagínense Si en las calles De sus ciudades Pueden dejar A la vista Y al alcance De la mano Cualquier producto Que vendan Sin que haya personas Mirando y controlando Quieren que hagamos la prueba De qué pasa Si agarro alguna cosa Y me voy Bueno Por las dudas Mejor no Hi how are you You speak english Yeah I am really surprised Because I see all the stuff there And nobody take it Ah We are having a look on it though Three days ago There was like a theft Like in our neighbor Really? Yeah Oh I saw it was really safety But Yeah It's kind of a tradition And as we like We observe it Always And like It's like not 100% But there are some thefts So what you don't put inside the It's like you know Like it's better Better than it That people can touch it Yeah like they can feel And they can like look At the amber And just like some Because I come from Argentina Ah Yeah and in Argentina If you walk on the street Like here with my phone On the hand Yeah yeah Somebody will come and pick it up But this doesn't happen here No no It's really rare you know It's kind of surprising Even in Europe Like some countries They have like Spain for example Yeah Barcelona for example Yeah 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 Or Paris too I think it's really nice you know And sometimes Yeah like one necklace Someone steals When it's overcrowded A lot of people buying And stuff But it's rare And the case that she told you It's like extremely rare That you know I would love to live in a place like this My admiration El peor día que he elegido Para filmar un vlog de esta ciudad Porque está lloviendo a cada rato Es bastante intermitente Se larga un poco Para Se larga un poco Para Y después por ahí en un rato Quizás se despeje Que al menos eso es lo que dice El pronóstico Esperemos Ah Está complejo Para filmar Pero bueno Vamos a hacer todo lo posible Yo encima no tengo paraguas ni nada Así que es así A pura piel Gran momento este Para decirles que Si me están viendo Y no están suscriptos al canal Bueno Bienvenidos sean Para darle ahí click A la suscripción Activar la campanita Y valorar el esfuerzo Que le pongo A toda esta creación de contenido Para ustedes Hace millones de años Esta zona era Un bosque tropical Y La mayoría de los árboles Que habían Eran pinos Cuya resina Se fue Fosilizando Y al día de hoy Se transformó En una piedra preciosa Que es El ámbar Y Podríamos decir que Es el emblema De Dansk En cada cuadra Especialmente Del centro histórico Tenés 10 negocios Prácticamente Que te venden Productos hechos Con ámbar Acá tenemos Lo que son Las piedras de ámbar Y acá Está la máquina Que hace todo El pulido De la piedra Para que queden Con estos productos Finales Pero acá está Lo que es la piedra De ámbar Original Estamos ahí Tocando Dicen que da buena suerte Así que espero Tocar esa piedra Y de repente Pum Llegar al millón De suscriptores En el canal Quién sabe Por ahí toco Y me da buena suerte Y llego Al ámbar En alemán Se lo llama Berenstein Así que Aprovecho para Mandarles un saludo A todos mis amigos Que portan con este apellido Que por ahí En este momento Se estén enterando Que quiere decir Piedra ámbar Este edificio Majestuoso Es la iglesia De Santa María Y obviamente Que no fue ajeno Al bombardeo De 1945 Por lo tanto Está totalmente Reconstruido Y acá Hay dos cosas Que me llaman Muchísimo la atención Una de ellas Son estas baldosas Que no son Ni más ni menos Que tumbas Aquí debajo Se encuentran Cientos O podría decir Miles de cuerpos Sepultados De personas Que habitaron En Dansk En los últimos Cientos de años Cada una De estas fosas Pertenecían A diferentes familias Obviamente Que importantes De Dansk Y a medida Que pasaban los años Bueno El cuerpo Iba bajando Iban sepultando Y ahí Los iban metiendo A todos juntos Por ahí En esta tumba Puede llegar a haber 50 100 personas Sepultadas Y lo que más Me llama la atención De esta iglesia Es su reloj Astronómico Que es Impresionante ¿Por qué impresionante? Primero porque Fue diseñado Y construido Entre 1464 Y 1470 Prácticamente Hace unos 600 años Atrás Fue hecho Por el mismísimo Hans Juringer Que venía De la ciudad De Thorum Una ciudad Cercana A Dansk Podríamos decir Y que la imagen De este tipo Se puede ver Exactamente Ahí arriba Él hizo el reloj Y talló su cara Por encima De aquella figura Que está tocando La trompeta Y este reloj Además De dar la hora Como pueden observar También lo que tiene Es el calendario anual Con todas las festividades Toda la liturgia católica Y cada uno De los santos Correspondientes A cada día Que están señalados Por esta figura Que tenemos acá Esta es una piedra Que también va girando Para ir cambiando Día tras día El tema Es que En el año 1470 Cuando terminó De ser fabricado Todavía Se regían acá Con el calendario juliano Y no con el calendario Gregoriano Que tenemos al día de hoy Por lo tanto Hay ciertas diferencias En el señalamiento De las fechas Y tienen ahí arriba Todo un diseño Muy particular Y muy hermoso Con los signos Del zodíaco Tienen en referencia A la luna Y al sol Por lo tanto Es lo que lo hace Astronómico Y por encima Tienen figuras De ángeles Y en la cima Están Nada más Ni nada menos Que Adán Y Eva Con el árbol De la fruta Prohibida Y algo que Es muy sorprendente Es que tiene una altura De 14,5 metros Podríamos decir Que casi tiene La altura De un edificio De 5 plantas Y a las 12 del mediodía Momento En el que vine A filmarlo Hace todo El espectáculo De este reloj Aparecen primero Los 4 evangelistas Luego Aparecen Los 12 apóstoles La figura De Adán Está golpeando Y anunciando La cantidad de horas Con sus campanadas Respectivas Y por último Aparece la muerte Que cuando quiere llegar A la puerta De la izquierda Se le cierra Y no llega a pasar Es medio como Una representación De la vida De Mirta Legrán Para los que no son De Argentina Y no saben Quién es Mirta Legrán Bueno Googleen Y se sorprenderán Imagínense Que esto era La televisión El TikTok De la edad media Y ustedes se preguntarán Topo ¿Cómo hizo para sobrevivir Al bombardeo de Dansk? Bueno Por suerte En 1944 Lo desmantelaron Y lo sacaron De la ciudad Y eso permitió A que sobreviva Al bombardeo Y luego Recién en 1987 El año En que nació Quien les habla Desde la Universidad Politécnica de Dansk Decidieron Ponerlo nuevamente En el lugar Donde corresponde Por lo que Tuvieron que Rearmarlo Con toda La mecánica Y el funcionamiento Original Lo cual Creo yo Que no debe haber sido Un trabajo Fácil Para nada Y exactamente acá Donde dice Fama Residence Es el hotel Donde nos estamos Quedando Digo nos estamos Porque mi madre Me está acompañando En este viaje Pero bueno La he perdido En toda esta Caminata Antiguamente Esta era la entrada A las ciudades del río Que estaba para allá Cruzando Lo que se llama La puerta verde Porque está Próxima Al puente verde Que ya vamos a ir a verla Y en esta entrada Querían poner Algo emblemático Decorativo Que le dé Un poco de presencia Estilo Y clase A la ciudad Y es por eso Que pusieron acá Esta fuente Con la figura De Neptuno Pero 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 Si ustedes ven La imagen De el Neptuno La figura está Como Dios Lo trajo al mundo En Tarlipes Y la sociedad De acá De ese entonces Estamos hablando Que este monumento Se inauguró En 1633 Estaba bastante Sonrojada O podríamos decir Enojada Al ver Sus partes Íntimas Como si nada Entonces Se tomó la decisión De cubrirla Con una aleta Como pueden ver ahí Lo cual tapa El amigo de Neptuno Y hay una curiosidad Que es que Esta zona Como es bastante barata Para personas Que vienen de Inglaterra De Alemania O de los países Escandinavos Que están acá enfrente Cruzando el mar Báltico Suelen beber bastante Y hacer vandalismo Sobre los monumentos Neptuno No fue ajeno a ello Y le robaron el ala Así que ahora tiene Un ala falsa Podríamos decir Que es De plástico Y acá Estamos cruzando ya La puerta verde Nos vamos a encontrar Con el puente Que lleva el nombre De puente verde Que cruza El río Motlava Muchos podrían creer Que este es el Vístula Pero no Es el Motlava Y a unos 7 kilómetros Aproximadamente De acá Confluyen este río Con el Vístula En el Mar Báltico Y eso Es lo que transformó Adansk En el puerto Más importante De Polonia Y en uno De los puertos Más importantes De Europa Y todos los edificios Que están Al lado de este río Antiguamente Eran graneros Donde Se guardaban Los cereales Que era La principal exportación Que tenía Polonia Acá ya acabo De llegar A otra De las ramas Del río Motlava Y se acaba La parte Histórica De Dansk Y podemos ver Que hay construcciones Bien modernas Y acá ya se Pueden empezar A ver Los monoblocks De la reconstrucción Con estilo soviético De no solo Esta ciudad Sino de toda Polonia El casco histórico Es como Una representación Ínfima De Dansk Que muestra Un poco Cómo era Antes de la guerra Pero el resto En la mayoría De su ciudad Son monoblocks Monoblocks Y monoblocks Anoche En el atardecer Vinimos a caminar Por acá Por esta ribera Con mi madre Y nos encontramos Justo ahí abajo Con unos pibes Tomando mate Obviamente Eran argentinos Bueno podían ser uruguayos Pero en este caso Eran argentinos De Córdoba Nos pusimos a charlar Lo más bien Re buena onda Re copado Estábamos más o menos Por acá A esta altura Y de repente Una de las chicas Dice hay una rata Yo no la vi Pero me agarró Un cagazo Me quise trepar Por estos cosos De acá Desesperado Pasé un papelón De hecho una chica Me seguía Me conocía Sabía quién era Le mando un saludo Muy grande Porque quedé Como el tujes Y de querer Y de querer subirme Y de querer subirme Como un ridículo Por esta parecita Escapando De el roedor Me raspe Acá la rodilla Está La evidencia La marca De semejante Hazaña Y de mi Valentía Estoy caminando Por acá ahora Y tengo miedo De cruzarme Otro de estos bichos Espero que no Aquel edificio Que está allá Es la grúa Medieval Más grande De toda Europa Fue construida En 1363 Casi unos 700 años atrás Y lo que La transforma En la grúa Más grande Era que podía levantar Hasta 2 toneladas 2000 kilos A una altura De 27 metros O podía levantar El doble 4 toneladas Hasta una altura De 11 metros Lo cual En 1363 Era algo Impresionante Y obviamente Que esta grúa Con toda su estructura De madera Se prendió fuego Durante los ataques De 1945 Pero se llegó A salvar Parte de su estructura Y luego fue Reconstruida A finales De los años 50 Como sucedió Con el resto De la ciudad Acá tenemos Las ruedas Que eran El mecanismo Que permitía Que funcione Esta grúa Y toda esta parte De la ciudad Está en obra Según nos dijeron Hace como 3 años Y todavía no lo terminaron Y dicen que tienen Como para Un año y medio más Miren acá Este puente Se levanta Para que pasen Los barcos Y acá está la gente Esperando Para que vuelva A bajar Y cruzar Para el otro lado Y acá está La tabla Con los horarios Son 25 minutos Caminando 5 minutos De operación Pasan los barcos Durante 25 minutos 5 minutos De operación Vuelve la gente A caminar Y acá están Todos los horarios De cuando se puede cruzar Cuando no se puede cruzar Ahí están ya sonando Las sirenas Que anuncian La bajada Del puente Miren toda la gente Que está esperando Impresionante Ahí vamos Acá estamos cruzando Finalmente el puente Que acaba de descender Te llegás a quedar Arriba del puente Mientras se empieza A mover Qué miedo Igual Me imagino que debe haber Alguien controlando Para que eso no suceda Habrá sucedido alguna vez Con alguna persona Pasada de copa Puede ser Caminando por las calles De Dansk Me vengo a encontrar Con mi madre Vamos a ir a tomarnos El tren Para ir a la zona De Guedania Que es como si fuera Otra ciudad Conexa A Dansk Y es medio Complicado llegar A la estación Para tomar este tren Interurbano Acá hay un túnel Que infiero Que cruzará Para aquel lado Pero realmente Está todo Muy mal señalizado No estoy pidiendo Que esté En polaco Y en inglés Simplemente Con que esté En polaco Me conformo Pero no No hay manera Incluso me estoy metiendo Por un lugar Que hay bicisenda Porque el cruce Peatonal No sé dónde será Ah Acá tenemos Miren Lo que es el túnel Acá Ya tenemos El billete Comprado Será este El tren Acá está El tren Que tenemos Que tomar Adelante Mirá las plataformas Lo que son Muy distantes Al tren Acá está El tren Interurbano Que va a Guedania Me hace acordar Me hace acordar mucho A los viejos trenes Que iban a la ciudad De La Plata En Buenos Aires O el que va A Chascomú También En la provincia De Buenos Aires Tienen como ese estilo De estos trenes viejos Y no tienen baño Ni nada Son trenes urbanos Son unos 20 kilómetros Aproximadamente Y lo que tiene Es que Si vas a trabajar De una ciudad a la otra Tiene acá Esta mesita Que llevas El café O bueno En el caso De si sos argentino Y vivís por acá Te vas tomando el mate Y lo apoyás Sobre esta mesita Lo que sí El pasaje Cuesta Unos Nueve De Schlottis Serían unos Dos dólares Y poquito Esto es como Estar en el tren Roca Cada 15 cuadras O menos Me parece Tenés una estación Miren La estación Lo que es Toda grafiteada Ahí tenemos Parte Del puerto De Dansk Y hemos llegado Nomás A la estación Del tren Interurbano De Gedaña Y vamos a ir Caminando Hacia el museo De la inmigración Que está acá Unas pocas cuadras Y la mayoría De los emigrantes Que salieron de Polonia A diferentes partes Del mundo Lo hicieron A través de este puerto En las costas Del mar báltico Y hoy en día Sigue siendo El puerto principal De este país Y en el camino Ya se ven Muchísimos contenedores Etcétera Decime que estás En Europa Sin decirme Que estás en Europa Nada mal Esta estación Es más chiquita Que la de Dansk Para que tengan Una idea En Dansk Viven Unas 500 mil Personas Y acá En Gedaña Que es En las afueras En su conurbano Viven unas 80 mil Y hay muchísima gente Que vive acá Y trabaja en Dansk Y también muchísima gente Que vive en Dansk Y trabaja en Gedaña Miren esto acá Tiene todos los horarios De los trenes De esta estación Y va girando acá En estas manijas Y ahí vas viendo Todas las frecuencias Y las estaciones En las que para Se parece A la Torá Amo que en los alrededores De las estaciones De trenes De las ciudades Del interior de Polonia Están estas ferias Que son maravillosas Mi mamá no tiene No tiene adornito Que no esté Todo Todo tiene carpetita Hasta la tele Tiene carpetita En tu casa Si No Miren el girasol Te lo venden Con la flor Y vos le sacás la semilla Ni Carlos Cazares Se animó a tanto Oh Y los Ponchik Uh Marmolada de Yagoda Yagoda es Arándanos Budín Y banana Budín debe ser No sé ¿Qué es budín? ¿Budín es pastelera? Gracias mami Echen cuya Yo Me elegiría Una de cada una Pero me tengo que cuidar Así que Vamos a elegir una sola ¿Cien do prié? ¿Cien do prié? Proya Yeden Budín Ponch Ponchik Miren Sabroso es poco Uy Estos encurtidos Esto es un atentado A mis planes de adelgazar Yo no puedo creer Como hay gente Argentina Que viene a Polonia Y extraña la comida De allá Cuando creo que acá Es una de las comidas Más ricas Del mundo ¿Se puede? Sí Parece que estamos En nuestro día de suerte Porque La entrada al museo El día de hoy Es gratuita Así que No nos podemos quejar La entrada es gratis La salida Vemos Ahí están jugando Al Pac-Man Acá ya encontramos La foto de mi abuelo O sea La foto de tu papá ¿Se parece un toque a mí Mi abuelo? ¿Qué piensan? A ver Me saco los lentes El peinado es más o menos Parecido Ahí Tenía más entradas Mi abuelo Hemos recorrido ya el museo De la emigración de Dansk Conseguimos algunos documentos Vamos a ver qué onda Y bueno Vamos a ir para la playa A disfrutar de este hermoso día de sol Vamos a tomar el tren desde acá Que son dos estaciones nomás Para llegar a la playa de Sopot Que dicen que es la más linda ¿Quién está bien? ¿Puedes comprar un billet de Sopot? Sí Yo creo que es un billet de salida Creo Creo De va billet Señor Sopot Sopot Sincuia Ahí acabo de comprar el pasaje A la guarda del tren Conductor Se dice en polaco Como en ruso Que tiene una onda Como pueden observar ahora Que es Nefasta Y hemos llegado a Sopot Una estación muy bella Parecen las del tren de la costa en Buenos Aires Esta es, según me dijeron Una de las playas más chetas Una de los lugares más chic de Polonia Vamos a ir a corroborarlo A ver si es tal como dicen Me sorprende que la estación sea tan moderna Me esperaba una construcción más vieja Pero modernosa Miren lo que es el camino entre la estación de trenes de Sopot Y la playa Es una belleza Tendremos Creo yo Unas 15 cuadras Así Que encima lo bueno es que son en bajada Después bueno A la vuelta serán en subida Pero Hay que disfrutar el momento Sin pensar en lo que viene después Miren lo cheto que es esto de acá Alto lugar Es el cariló polaco esto Así es un típico día de playa del verano polaco Vienen todos abrigados Igual no está haciendo tanto frío Son 22 grados Según vi hace un ratito Pero bueno No veo a nadie metido en el mar Y van a decir Topo Metete No No tengo ropa para cambiarme ni nada Si no me metería Pero aunque sea vamos a mojar los pies Es bastante oscuro el báltico Por lo que veo Vamos a mojar los pies acá Me creen como quedó Que asco A ver Es una playa linda Si vivís en Polonia Pero No creo que nadie diga Me voy A las playas de Dansk A pasar el verano Salvo que sean polacos Esta es la peatonal de Sopot Y tienen esta construcción toda torcida Parece un efecto alucinógeno Copian así medio a esas casas que hay en Praga Esa arquitectura rara Pero me llama la atención que está como una atracción turística Y no hay nadie sacándose fotos con la casa Ni nada Soy el único que la está registrando Tremendo goulash vegano Que acabo de pedir Y mi madre acá Unas papas Al estilo sueco Vamos a probar a ver que tal Que tal está esto Aunque no sé como es el goulash No vegano Parece un goulash De carne Es que no sé Y que tal está Parece original Sabrosísimo Y no te das cuenta que no es carne Sabrosísimo Muy bueno Hemos recorrido acá esta zona de Sopot Y digo ¿Por qué me gusta tanto? Claro Porque Sopot es topos al revés Y desde la estación de trenes de dance Con este tremendo monumento Que representa a los niños que fueron enviados A los campos de concentración Me voy a despedir de este capítulo de un topo por el mundo Espero que les haya gustado Y nos vemos la próxima Dobriceña ¡Gracias!